Obviamente este video no te va a hacer el mejor jugador y cosas así, pero si vas a ir prendiendo poco a poco, uno aprende de otro jugador. Ah, pero antes, siempre la humildad ante todo, crack. Y bueno, aquí se me vino de enfrente, pero la verdad fui muy tonto de no cambiarme arma, porque la verdad a veces uno se equivoca, pues, del error se aprende. Pero aquí me lo termino llevando con solo un tiro a la cabeza, aquí él me dispara, pongo pared. Si no hubiera puesto esa pared, me iba para el lobby, porque la verdad el jugador es muy bueno alzando mira, pero pues, si pones la pared rápido, te va a dar una gran ventaja de los pvps. Aquí miren, me cambio a arma y me cambio a puño, aquí me voy de enfrente, siempre estará en movimiento, si estoy quieto, la verdad tienes un montón de desventajas. Si estás quieto, no vas a saber dónde está el jugador, él te va a meter presión y tú solamente vas a estar quieto y alzando mira, y así no es. Otro consejo es, los jugadores que te vas a topar solamente es alejándose y alza mira, como yo lo hice en esta ocasión. Aprovecha el bug y alza mira, mira aquí saltas y alza mira, saltas y alza mira, salta, mira aquí doy un salto, veo la cabeza. Y alza mira, ese crítico de 143 por ahí me dio la partida. Y bueno aquí siempre saber que es un pvp, porque la verdad es jugadores que no saben que son pvps y pues hay mucho rollo en muchas peleas. Siempre hay que dar las señales cuando él esté listo o cuando no. Aquí la verdad la jugadora es muy buena, me la alzó mira, pero como yo le llegué de enfrente, o sea yo le llegué agresivo. Ella estaba nerviosa, creo yo, porque la pared no la puso bien. O tal vez se equivocó, yo que sé, pero yo siempre voy con todo y cosas así. Y siempre poner las paredes rápidas en un segundo. Para eso pues mira otro video de cómo poner las paredes rápidas en un segundo, obviamente. Y irte con todo, mira aquí le pongo pared, aquí me alzó muy bien la mira. Siempre hay que ir con todo, no importa el rival, siempre con todo, crack. Y bueno aquí la verdad, yo siempre me voy de enfrente, pero voy a intentar poner paredes cada vez que me voy de enfrente. Aquí me cometí un error, me regalé, pero siempre intento solucionar el problema. Aquí me voy de enfrente, él se pasa de lado, lo puedes intentar hacer si quieres. Aquí pongo paredes, doy un disparo, fallo, pongo paredes. O si te das el crítico, pones paredes. Para eso espera que él se salga y tú le das piso, ya que cuando él se está saliendo no va a tener la arma recargada y tú sí. Otro consejo es cuando veas que las balas solamente le das a las patas, ya no dispares. ¿Por qué? Porque el punto ese, el punto rojo se te va a abrir. Y otra cosa es cuando tú estás disparando más de dos veces, el jugador va a tener ese tiempo de alzarte la mira. Por eso a veces solamente hay jugadores que solamente disparan solo a un tiro. Ya que solamente a un tiro no se va a alzar la mira del punto rojo y él no te va a poder alzar la mira a ti. Y otro consejo es disparar, alza la mira. Aquí se lo voy a enseñar, miren. Doy un salto, disparo y alzo mira. Si no me sale, pongo paredes. Le voy a traer un video especializado para eso. Aquí saber cuándo el jugador se ha tocado. Yo aquí lo dejé muy tocado, pero la verdad pues poco a poco yo no sé cuánta vida tiene el jugador. A veces se buguea el daño. Aquí me voy con todo, me voy al lado derecho, él piensa que estoy al lado izquierdo, pongo paredes. Y creo que te va a ayudar bastante es la habilidad de la hacker, porque te va a decir en dónde está. Otro consejo es poner las paredes agachado. Te va a dar una gran ventaja, perdón. Y para eso, para que te explique en este tema, aparte te voy a dejar otro video para que así ya te explique más detallado. Aquí yo sé que él está tocado, él se está curando y pues me voy de atrás y me lo llevo y me lo mando para el lobby. Obviamente para que no te pase eso, obviamente tienes que saber en dónde está el jugador antes de curarte. Como yo lo voy a hacer aquí, aquí me cambio de arma y me cambio a puño. Me cambio de arma, me cambio a puño e intento saber, mira, si no me sale, pongo paredes. Y pongo las paredes rápido en un segundo. ¿De qué te va a servir poner paredes rápido? De irte hacia él y retroceder hacia él. ¿A qué me refiero? Cuando estás tocado, cuando tú estás tocado y a ti te falta solamente un tiro que te den, retroceder hacia él con paredes. Eso te va a servir que él te esté siguiendo y tú tengas la oportunidad de matarlo. Mientras él te está siguiendo, él se te va a venir de enfrente y tú solamente esperas y le das un cabecero. Aquí miren, aquí lo que me refiero es curarme. Yo sé que está él atrás de esa pared, así que me aprovecho a curarme. Si no sé dónde está, no te cures porque te va a llegar de espalda como yo le hice anteriormente. Y de nada, carácter, me las habilidades importan. Usa la habilidad que yo tengo aquí o la habilidad que tú te acomodes mejor. Y la configuración y cómo levantar mira, cómo poner las paredes rápido. El que da el primer crítico es el que gana y que ponga las paredes más rápido es el que gana. Y el que esté en mayor movimiento es el que gana. Siempre cambiaste de escopeta puño, de MP40 puño y cosas así. Y siempre pon paredes en el momento preciso. Y nada, crack, siempre ves agresivo, siempre llega con todo, no importa el rival. Y el jugador, cuando tú le llegas agresivo, él se va a poner nervioso y no va a jugar como juega antes. Él no va a poner bien las paredes. Otra cosa, no solamente corras, ve con todo. O sea, si te equivocaste y perdiste, en otro te va a salir. Hasta aquí José y espero que te guste el video. Gualquier cosa comenta y adiós. La paredes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video